Música En esto no hay recetas, yo particularmente con mi realidad, haciendo la certeza de que la realidad colombiana y la peruana es otra, yo pienso que no se debería pagar nunca, esa es mi posición, nunca, porque es que abres una puerta que luego es difícil de cerrar. Entonces, si alguien se entera que pagaste, incluso lo que mencionaba Jack Ricardo, después es muy fácil decir, claro, si esto es lo que está, le quita legitimidad al trabajo, totalmente. Si a la postra las consecuencias del trabajo se van a ver opacadas por el motivo de eso, que es la transacción comercial. Yo sí creo que lo de las cámaras escondidas, no sé, no trabajo en televisión, y bueno, tengo el sesgo de prensa escrita y así, pero a mí me parece que si uno toma trabajos que se han hecho a partir del tema este de las cámaras escondidas y los trata de pasar por el proceso de reportería de nuevo, probablemente se pueden encontrar otras vías para demostrar eso mismo, vías más contundentes, incluso documentales y demás. Ahora, por supuesto que eso es generar show, break y todo eso.